Hoy hemos tenido la suerte de dialogar con los alcaldes y lo primero que hemos tocado es el tema vial. Vamos en los próximos días a convocar, sale ya una convocatoria pública para contratar, si no es esta semana, la próxima, la ejecución de los trabajos necesarios para solucionar los problemas de la vía Cuenca-Ocumbe-Lentax-Santisabel. Primero Cuenca-Ocumbe-Lentax, le he dicho al alcalde que no podemos dejar de lado los puntos críticos de Lentax-Santisabel, trataremos de hacerlo en este mismo año porque la contratación va a ser inmediata, de manera paralela. Vamos a organizar tres microempresas viales para que mantengan las cunetas, los bolsillos, la señalización vial en óptimo estado. De tal manera que eso va a ser de manera paralela. Una segunda fase está en mejorar la vía el próximo año, ya hablamos del 2022, en mejorarle con recursos ya de otra naturaleza, de tal manera que la vía presente ya mejores condiciones en el 2022. Y está previsto en el 2022 lanzarle a la vía, a concesión vial, de tal manera que lo que pretendemos es que esta vía CUMBE-Girón-Pasaje sea una vía de interconexión entre Cuenca y la costa, una vía de cuatro carriles. Es lo que estamos planificando para el próximo año que se lance ese proceso y podamos contar con una vía en mejores condiciones. Esta vía será concesionada, será de cuatro carriles, como no son las vías del norte del país. Ha sido muy claro, entre esta y la próxima semana sale la convocatoria para contratar el mejoramiento de los puntos críticos. Son 13 puntos críticos hasta LENTAG, que ustedes y yo conocemos, y son como cuatro puntos críticos desde LENTAG a Santisabén. De manera paralela, vamos a poner en funcionamiento tres microempresas viales que arreglen y limpien las cunetas, bordillos, etc. y que esta vía mejore ostensiblemente. La vía será señalizada, como debe ser, hasta Santisabén. Vamos a ver los recursos en esta carestía fiscal, los problemas que tiene el gobierno, para ver cómo avanzamos desde Santisabén hasta Pasaje. Pero, estamos destinando ya para el próximo año un presupuesto de entre 15 a 20 millones para incluirle en esta vía específicamente. Y una vez mejorada e invertida esa cantidad, esta vía será lanzada concesión vial el próximo año.